Amigas y amigos nicaragüenses, les saluda Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, 30 de mayo, se celebran dos años de la Marcha del Día de las Madres. Una fecha fatídica en donde recordamos a 19 personas que perdieron la vida por el solo hecho de salir a la calle a ejercer su derecho a la libertad de expresión. A lo largo de dos años, la Comisión Interamericana ha venido acompañando a la sociedad civil nicaragüense. A través de un trabajo conjunto, hemos documentado la crisis de derechos humanos que ha permanecido en el país por más de dos años. Hoy, en memoria de las 19 víctimas fatales de la Marcha del Día de las Madres, la Comisión Interamericana desea reafirmar su mandato y su compromiso con la sociedad nicaragüense para lograr la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo de estos dos años. La Comisión Interamericana La Comisión Interamericana La Comisión Interamericana La Comisión Interamericana La Comisión Interamericana